muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mariluigi compañeros en tiempo en el anterior capítulo ya nos hemos enfrentado a bowser tanto bowser grande como a bowser pequeño como al bowser a que esta entrada no es para mario no es para la bola duos aquí como que no es la entrada para la bola duos sino para los bebés bueno bueno los adultos también yo pensé que eran solamente para los bebés no he puesto cuidado bueno en fin esto es todo por esta área una vez que hayamos vencido a los bowser no sé el bebé bowser bowser el bowser adulto cayó en el portal temporal regresando a su época y el bebé bowser es aún seguida en la pie en el con ascensor el cual fue elevado por la lava del volcán y si hubo una erupción volcánica más y esta nave rompió una parte de la montaña para llevarse a la princesa peach y claro después de todo mariluigi y la siguieron los siguieron y ahí estamos en la nave shru en la nave no podría decirse que es una nave nodriza o quizás no una judía ah en donde estaban parados los adultos también estaba en la judía voy a explorar bajo tierra por si acaso encontramos más judías sí que éste no va a ser el caso así que bueno que siga la aventura y tenemos que necesitaremos dejar los bebés y usar el el giro tornado bueno bueno en este caso pues sí debí haberlo pensado en eso antes no pasa nada no es el fin del mundo ni mucho menos y ahora sí ups casi me pasó bueno bueno un buen orden y ya tenemos a las ultrapastillas y vamos andando vaya vuelta que va a tocar quedar mmm aquí vamos vamos a explorar sí vamos a explorar por acá flores copia ups nuevo enemigo guardián truf ups casi se nota que andan coordinados bueno llegó el momento de las flores de hielo sigamos sigamos flores de hielo eliminados bueno sigamos con los ataques a en área yo te elijo ups como se nota que ando empanado hoy como se nota que ando empanado hoy bueno sigamos sigamos eliminado y listo no hemos hecho del todo pero ganamos al fin y al cabo estaríamos gastando objetos tándem si eso sí no se lo puede eso no se puede negar ups voy por un objeto ups eso estuvo cerca ups me caí bueno puedo intentarlo de nuevo bueno hora de cavar y conseguimos dinero listos listos o no allá vamos oh ups siempre vaya se nota que no he jugado no por mucho tiempo por mucho tiempo fuego a descripción no 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 c'mon hora de hielo en ese paso van a acabar con los hermanos, así que voy a poner... Ups, llegó la hora de revivir a Mario. Bueno, llegó el momento del tándem. ¡Vamos a saltar! ¡Elimina! ¡Wow! ¡Genial! Al capolín sí le hicimos muy bien de una. ¡Wow! Llegó el momento de las tortas bebé. Dije tortas bebé. Sí, encajamos en cu... y pensar que podríamos haber caído al vacío. Viendo esto, ¿por qué no? ¡Ah! ¡Vamos a ver qué clase me da ya es! Y ahora aquí estamos. Según las veces que... Nada, con la medalla salvaje y recuperación me parece bien. Aún me queda bien. Si ahí podemos invocar a los adultos, pues bien. Podemos usar este trampolín. Y seguir. Por el martillo, encendemos un bombillo, otro bombillo y otro bombillo. Más bombillos para encender. Y caemos. Parece que solamente estamos andando los hermanos Mario. Los bebés. En esta ocasión. Bueno. Hora de seguir. Hermanos Mario adultos. Dinero. Super pastillas. Y... Parece que los bombillos no se apagan. Parece que me han adelantado demasiado. Pero bueno. Sigamos. Bueno. Ya sabemos que ya... Bombillo número uno. Encendido. Lido. Es prueba, ensayo, error. What? Bueno, ¿qué podría salir mal? Ya. Ah, me bloqueo el botón. Bueno, hermano Mario, sigamos. Ups, me bloqueo. Guau, genial. Y construimos un puente. Y hermano Mario, bebés, manos a la obra. Y listo. Nunca pensé que tendría que ser así. Pero bueno. De los errores se aprenden. Y vaya, ya hemos creado un atajo. Perfecto. Y llamamos a los bebés. Perfecto, no. Lo siguiente. Y ahora sí. Que siga la aventura. Guau. Vaya. Sí que subimos a un ascensor. Vea pues. Una judía para mí. Otra judía. Un momento. Sí. Lo suponía. Lo suponía. Y ahora sí. Ya hemos resuelto ese puzzle. Y ahora sí. Que siga la aventura. Parece que hay un guardia. Oh, ahí está la princesa Peach. Oh, oh. Solo era un holograma. ¿Qué? Vaya. O la teletransportaron. O solo era un holograma. Enemigo. Vaya. Parece que avisaron al enemigo. Todos están inquietos. Guau. ¿Es la princesa Peach? Guau. No era la princesa Peach. No. Soy la. Princesa Churub. Viajeros del tiempo. Os voy a destruir. Vaya. El camarógrafo. ¿What? Mira, mira. Parece que tienen un traidor en medio. O solamente es un impostor. Eso me recuerda a Mongols. Ha llegado nuestra oportunidad. Por aquí. Apuesto que con esa llave consiguió entrar a la nave. No te risa y se hizo pasar por Churub. Vaya. ¿Quién diría que... Que Killikoopa sería la maestra del disfraz? Vea pues. Eso sí es inesperado. ¡Uf! Habéis salido ilesos por los pelos del bigote, chicos. A saber que habría sido de vosotros si no hubiese aparecido yo. Tan guapa. Bueno. Os debía un favor. Ahora estamos en paz. Por cierto, chicos. ¿De verdad os había creído que esa era la princesa Peach? Bueno. Sí. Pero bien. Habríamos creído. Resulta que hemos llevado a la princesa Zazerub al presente. Y encima... Va a ser la secuestro. Pensan... Hasta el mismísimo Bowser creyó que era la princesa Peach. Vaya, vaya. Eso sí que fue un giro inesperado. Siento daros ese disgusto. Pero esa era la princesa Zazerub. ¿Y eso? ¿Qué os llevasteis a través de... Un portal temporal... Al reino... ¿Qué os llevasteis a través de un portal al reino champiñón del futuro? Vaya, los bebés sí que están inquietos. ¡Qué barbaridad! Esto se pone cada vez más interesante. ¿Creéis que ese era su plan desde el principio? ¡Wow! Claro. Se hace pasar por la princesa Peach. Y entra en el castillo Peach del futuro. Lo que realmente quiere... Es conquistar el reino champiñón de vuestro tiempo. Estaba todo planeado. ¡Mamma mía! ¡Wow! Claro que veo a... Claro que a la señorita Veneno Bonamorado... No le salió como esperaba. Si Bowser no se hubiese entrometido en todo esto... ¡Oh! ¡Otra cosa! ¿Os acordasteis de... ¿Os acordáis de esta llave? ¡Claro que sí! Quizás sea la llave de la victoria... Digo todos. Y llegamos a nuestro destino. Mientras hablamos... Creo que tengo una exclusiva. Y al final... ...del día... ...será la... ...noticia más importante de todos los tiempos. ¡Mostrar alguna señal de alegría! ¡Llegó lo mejor! ¡Celebremos mi éxito! Ok... Bueno... ¿Quién me iba a decir que... ...esa princesa Peach... ...que la llevamos en el castillo... ...que... ...supuestamente la rescatamos de las garras de Bowser... ...y era en realidad la princesa Churro. Sí. Su plan era conquistar el reino champiñón... ...del... ...de la era de los Mario y Luigi adultos... ...pero... ...le salió el tiro por la culata de... ...pero hubiera sido un éxito de no ser por Bowser. En parte se lo agradecemos. Si les gustó... ...no olviden darle... ...un champi like... ...suscribirse si todavía no lo están... ...activar la campanita para recibir las notificaciones... ...y por qué no... ...compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos... ...aquí Mr. Jonathan... ...y nos vemos... ...la próxima... ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!